Bienvenidos a CASEASE y continuamos parte 2, episodio 3, temporada 3 Sin más, pero ámolos, continuamos exactamente en donde nos quedamos Vamos a conocer más secretos que nos depara The Walking Dead, A New Frontier Ahí está Kate, a ver Kate, tú y yo no tuvimos nada, solo compartimos un churro de marihuana Díganle, no las drogas Ah, un poco maruchan, eh Con una madriza, por foto Bien a medias, porque me venciste, mucho mejor ahora Eh, me venciste Ah, ok Eh, bueno, solo falta a tu hija que la mataron tu sobra ¿No es la mujer más hermosa vida? Venga, con las luces abiertas, podías me equivocarte por un momento Es un momento de miel que no nos incumbe a detrás Y sí, yo también, qué asco Calladito No seas extraño con eso, solo diga sí ¿Qué? ¿Estás bien? Me... Oh, mierda Voy a pegar el doctor Estoy bien, solo necesitaba hablar contigo, solo No, por favor, no quiero problemas con el jefe de seguridad de un pueblo loco Sé, sé cómo te sientes No, no te voy a tocar ni nada, eh Yo no hago promesas de ese estilo, eh No, yo no Eh... ¿Y qué pasa con David? ¡Havi! Es su esposo Ah, embarazada de mí, no ¿Qué estáis diciendo, viejo? Ahí está, perro, cállese No incinúe nada Eh, para que veas Fui yo Fui yo Eh, la doctora está encerrada Eh, ya saqué a Eleanor Solo nos falta Jesús El otro está medio loco Por favor, responde por todos Casi me muero en directo Ayuda Yo no estoy bien Casi me muero en directo Doctor, a mí, ayúdame, por favor Recuerda lo que dije Cuando nos encontramos a estos chicos Keep what happened to Mariana To yourself Ok Badger es uno de mis chicos Y yo lo handle Se nos va Ok Tú encárgate de Badger Yo me encargo De sacarme El agua de la nariz Eh Ok ¿Qué tenemos aquí? La iglesia Ahora parece más bien La iglesia satánica Oh, mmm El lugar tan Acocoquedor Oh, está Gail Kim Yo Clint ¿Qué pasa, Gail Kim? Pues nos encerraron No me puedo quejar Que nada Un poco, pero Yo creo Tengo que convencerme De la superioridad Esencial de su espinaca En mi magnífico Black Forest Gato No hay contesto La espinaca Tiene valor real Nutricional ¿Qué prefiere usted? Las espinacas O el pastel Yo personalmente Prefiero Eh Verduras, por favor Yo quiero las verduras Ah, estoy con Clint Tienes que comer tus verdes Si quieres crecer Big y fuerte Ah, exactamente Sí, estoy siendo honesto Realmente es lo más honesto Que puede ser Tienen hasta para pintarse las canas Yo también se lee directo Se ve ridícula esa marca Como decirle Tienes que comer Todo Bajar Coincido Ajá Y Coincido Especialmente para los más independientes No hay estructura fuera ahora La gente se acostumbra a hacer lo que sea La gente que me dice lo que hacer me arroba en el camino La mayoría se sienten así cuando llegan Normalmente aprenden que tenemos los mejores intereses en el corazón ¿Y aquellos que no? Nos pedimos de ir a ir Cuando yo y yo conocí a tu hermano él estaba probando su mano en fruta Nos encontramos a él lentamente muriendo en un orchard en el río Shenandoah ¡Joder! 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 Voy a usar esto más seguro Más seguido ¿En quién confiaron? ¿En Clementine? Me arrepentirás cuando te hagas mayor ¿Y por qué en el cuello y no en la espalda? O en las nalgas como una vaca o algo así El primavera después de que nos mudamos aquí Nos... Nos perdimos un gran parque A los amados que dejaron estrellas en nuestras vidas Proteger a mis personas de ese tipo de dolor Eso es lo que me mantiene awake en la noche Me ha convertido en una noche Sabes que es mucho que preguntes de cómo te sientes de cómo te sientes de ver a las personas que me preocupo sufren es una terrible sensación solo quiero los guardarlos de todo Es un objetivo noble uno que vale luchar Claro, Gail Kim Ahí viene el Badger ¿Max? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo envié a él ¿Desde cuándo responde a ti? De lo que escucho él está bien acostumbrado con tu hermano Le intercambiaron unos boletos fuera de nuestras muras En realidad fue fuera de nuestros muros No ha sido muy amable No ha sido muy amable Ah, ya está No puedes ir A ver Cuenta tu lado de la historia La verdad, Max pero tu hermano es un tío ¿Es verdad? No sabía que era tuya No sabía que era tuya No tenía ni idea si te lo preguntes si te lo preguntes ¿Quién te hubiera dado? Eso... no es todo Rufus dijo que Clementine corrió su truco fuera de la calle solo para romperlo ¿Cuánto tiempo? La chica que tuvimos problemas con el pasado puedes siempre a un hombre por la compañía que mantiene pero con esa chica no se vea buena Yo diría que no ¿Qué pasa con tus amigos? A ver por cierto tengo... Bienvenido a Javier Canto viejo ¿Y qué si Javi se conoce con Clementine? Eso no significa nada Nos trajeron a Clementine por una razón David No dos de ellos son... ¿Esto es a quien nos preguntan por David? ¿En serio? ¿Sabes que no podemos abrir nuestras portas a bandidos? estamos tratando construir algo diferente aquí algo que parecía una civilización por Dios salve de tu hueso no pretendes que tus personas no tienen sangre en sus manos ¿No sabes a qué me refiero? ¿Javi? No, no, no ya me hartaron si, si tengo algo que decir ustedes mataron a Prescott los... si lo siento hermano si 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 tienen que oír esto en verdad en verdad en verdad trajeron caminantes trajeron un caminante si si lo juro David David te warnicamos de tener a tus soldados en línea no sabemos todos los factores sabemos suficiente ella es correcta David perdiste el control todos todos con Javi y a todos en la cuarentena a la puerta bueno no está bien me acabo ni me quiera quedar pero no más anda con si es ahí mira no podemos luchar no ahora yo me voy viejo vete al chile pero el resto de ti no la doctora viene con nosotros con mi novia si si ahí nos vemos la doctora andenos a Eleanor con nosotros bien ahora me quedé nos quedamos los tres chiles ahora si va a ser una fiesta de taladros ahí está jesús el loco y yo cuando teníamos a dos chicas sexys y a un niño chillón nos quedamos sin eso que es ahí zombi ya no la bajaron ya no la bajaron la historia de mi vida la historia de mi vida la única la única borra que pudo haber sido parte de la familia KC y se la me la baja un tipo con más dinero más armas más amigos más amigos dime oyes idiota que no nos fusilen aquí afuera ojo aquí ojo aquí david pack this he did they said start walking pues mira al menos nos dio su pack david walk eat shit answer my fucking question vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí es culpa de ava toma siéntese me intenté ser tu amiga amigo no claro que volveremos y vamos a matarlos a todos matar es la hora de matar ya lo escucharon aquí es cuando digo algo cuando digo valió madre no 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 esto la guerra apenas comienza thu... va el chavio chavio re chavio chavio hola es el que son ccoo y Ok, a la primera... No sé qué pasó ahí. Sí, bueno... Tengo una idea bastante buena de lo que va a pasar aquí. Vamos a ver lo que nos dieron. Sabiendo que ellos es probablemente un cuchillo de cuchillo y una cuchillo de goma. Porque nos lo derrotó más de una vez. ¡Oh, qué parecido! Eso de que protegerlo... ...sobre todas las cosas, es el buena onda, el que nos sigue la corriente. Aunque después roba camiones en la serie, pero... Mira, un mapa... ...y un bat de béisbol. Y... ¿Literalmente venía todo eso en la mochila? No hay nada más. Agua, comida... Es esto, la X. No sabemos ni dónde estamos en esta cosa. Sí sabemos. Sí sabemos, aquí estamos. Hay Richmond. Eso ayuda. Eso es el norte. Y eso es donde tenemos que ir. Solo tenemos que ir al norte. Y para encontrar el norte, tenemos que encontrar la estrella norte. ¡Eh, la estrella polar! La estrella norte. La estrella norte. A ver... Según yo... Miren, este... Si alcanzan a ver. Que se hace como esto. Ok... La estrella del norte tiene que ser esta. Eh... Recuerdo algo sobre ella, frente a la pequeña dipera. Ah, entonces va a ser esta acá. Es eso. Tenemos que ir de esta manera. Me falló mi... Conocimiento de astronomía. No un montón. Un flashlight. No hay suficiente armas. ¿Y agua y comida? No comida. Ah, nada de comida. Vamos. Un cuchillo, un bat... Un hacha... Y un mapa... Pues no está nada. ¿Qué pasa, viejo? No puedo perder a nadie. Te digo... No puedo... Bueno, pues hay que comenzar a ser amigos... En lugar de pelearnos. No puedo atenderte. Tómame la palabra. Tómame de acá. Si quieres. Incubren las de Jesús. Ahí va a ocurrir la de Jesús. Bueno... Tal vez la cabaña de Brie Wyatt. ¿A quién escogerían para que los acompañara... En esta travesía por la WWE? ¿Qué luchadores escogerían para que los acompañe? Tal vez Triple H estaría bien... No, ya está algo viejo. Roman Reigns, ¿no? No, 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 nada de eso. A mí no me metan con Kate. Yo quiero a tu hermana o hija, lo que sea que sea ella. Que estuviera casada y la regaron en la traducción. A ver, ¿cuál es la historia? No es mi negocio, lo sé. Pero... ¿Qué tenemos que perder aquí? Ella es la esposa de mi hermano. Ella es familia. Y esta historia. Vamos, hombre. No eres un tonto. Cuando se trata de estos tipos de cosas, la historia nunca se termina. No para todos. Bueno, si todavía no se termina. Yo me quiero usar a tu hermana o probable novia, así que... A ver, al enterrador, a Bray Wyatt, a James Elder. Roman Reigns porque es inmortal. No tiene por qué ser así, viejo. No tiene por qué ser así, viejo. Por la WWE, por el apocalipsis. Como el hijo de Gordon Freeman. Ok, entonces no es su hermana, no es su hija. Si era su novia. Pero ahora yo me la voy a bajar, viejo. ¿No te molesta? No, no, no. Olvídala, viejo. Olvídala. Ah, ¿qué te digo? ¿Qué pasa, Jesús? Dime que es Daryl y que nos va a salvar. Que no se negan. Dime que eso no es lo que creo que es. Aún un cuarto de millón. Andando de la misma manera que estamos. Pero podríamos golpear a walkers en cualquier segundo. Me lo mejor que volvamos. Sangos peludos. Me hubiera quedado callado y nos quedábamos en Richmond. Bueno. Los madrazos llegaron ya. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Nada mal! Ahora es mi turno. Una más, una más. ¡Toma! No fui yo. Ahora es mi turno, es mi turno. ¿Quién es? Es Mick, este... ¡Mick Jagger, toma! No se parece a Mick Jagger, pero bueno. ¡Toma! ¡Está muerto, viejo! Pero bueno. ¡Honrun! ¡Mack! 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 ¿No puedes correr? ¡Mack! 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 ¿CLEMENTINE? ¡CLEMENTINE! ¡CLEMENTINE! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡No, no, no! ¡Todavía me debes! ¿Y Jesús? Fuimos ya, en realidad Así es No lo tienes bajo control ¿David? ¿Ese a***** todavía está alrededor? Esto va a sonar muy raro, pero... ...es mi hermano ¿Qué? Mike, ¿a este lugar que vamos a ir? ¿David te envió allí? Debe ser seguro ¡CLEM! ¡CLEM! Tiene un punto, Clementine ¿Eh? Pero yo soy su hermano Tú eras una morra Que intentó tal vez joderlos Ajá, ok ¿A quién? ¡Ale AJ! Vamos a enterarnos qué... Vamos a saber qué le pasó al pequeño AJ ¡Ale AJ! ¡Ale AJ! Quéd Y